Negra en el mar, la muerte viene ya Ya tengo puntos del canal Aún hay emoticonos de esta madre Prueba de sonido No me veo un carajo Pero ok, se puede destacar el mensaje Enviar un mensaje en solo modo sí Ok, 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 ok ¡Bienvenidos chicos! Estamos en el Evil Within En hoy que es nuestro primer día Como asociados Hoy es nuestro primer día de asociados chicos ¡Bien! Aún estoy haciendo todo lo que son los emotes del canal Bueno, ya los mandé a hacer Estoy haciendo todos los emotes del canal Saqué una nueva carta Eso sí Porque eso sí lo puedo hacer yo Este... Este... Y ya tenemos cartas nuevas para los cofres Eso sí Ya hemos agrañado más cosetas Cosetas Igual aquí mismo en los streamloods Metí lo que es una merch Saqué la primera playera Que es la de Navi Focus Que necesito comprarla yo también Para tenerla yo Ese... Porque necesito comprar mi propia merch Soy pobre Ese... Ah bueno, el día de hoy Vamos a jugar el Evil Within Eh... La semana pasada nos quedamos Porque nos habíamos quedado atorados Pero... Descubrí que mi mayor error Era pensar Que tenía que luchar así Con las cosas que tuviera En ese momento Cuando realmente La cosa era Que tenía que conseguir Más armamento Tenía que conseguir más armas Tenía que armarme Hasta los dientes Ya estando armado Hasta los dientes Poder luchar Contra mayores fuerzas Como osos Y osos perro Osos perro Dar mucho miedo Ando muy contento chicos Ando muy contento Ya Hoy es mi primer día Como asociado Eh... Así que Este... Recuerden que tiene una suscripción gratis Con Twitch Prime Ah, ok ¿Dónde coño estoy? Ah, de este lado Ok ¿Qué descubrimos? Le voy a mostrar Todas las nuevas cosas Que hemos descubierto Aparte de todas estas balas Esta inyección Todavía no voy a liberar Este güey Vamos a agarrar Todo lo posible Y les voy a mostrar Lo nuevo Vamos a agarrar Todo esto Porque ahora Nos va a servir Este... Estuve explorando Un poco el lugar Y descubrí De una manera Un poquito más efectiva Que es lo primero Que voy a hacer Para liberar Un poco de espacio Antes que hacer Todo esto Ah, eh Como ya podemos Volver a tomar De hecho Hoy hice stream Temprano por lo mismo Porque el día de hoy Es la despedida De un amigo muy querido Aquí en... En la ciudad Donde vivo Ese verde de la ciudad Ya se muda Con su pareja Entonces Pues decimos Es una especie De fiesta de bienvenida Y pues en la noche No voy a estar Aquí en casa Entonces Como no voy a estar Ah, mira Eso ya está liberado Como no voy a estar Pues decidí decir Bueno Podemos hacer stream Temprano Para no perder Las costumbres Para no dejar Otra vez el viernes Suelto Sin stream Sin video Este Y... Ok, aquí ya recogimos Todo Y... Pues ya Mañana igual Y hacemos algo Con Shari Y con Gerson Ya veremos Ok Antes De enfrentarme A este Wey Vamos a liberar Espacio de allá Porque Oh, ya está muerto Se guardó la muerte Bien, bien, bien Es que eso es lo que descubrí Chicos Ok, vamos a matar a este Vamos a ver si lo puedo matar En el modo sigilo Estoy cazando bonejos Muere Ah, sí Quémate Tenemos ya bombas Y encontramos Esta casa Esta trampa Está muy interesante Para más tarde Porque puede hacer Todo esto Rayacocca Hola, Skrack ¿Cómo estás, Maximot? Bienvenido, bienvenido Bienvenido Ah, hoy estaba hablando Que empezamos el stream Temprano Y mira, ya tenemos Ya tenemos la Ya tenemos el asociado Y decía que Extra el problema Que teníamos Que estamos intentando Vencer a un Juggernaut Básicamente Con armas sencillas Cuando Aquí tenemos Por ejemplo Una escopeta Creo que por acá Están las balas Y más arriba Bueno, aquí nada más Nos podemos esconder No sé, pero Agarré algo Este lado funciona De estos dos lados Pero obviamente De un lado es más Menos peligroso Que el otro Y Espera Vamos a quemar Este wey Encontramos también Esto Una ballesta Te lo hace Bastante rápido Lo que se dice Rápido No llegó Este Porque O sea Yo llevo Más de seis meses Streameando Eh Son virotes Explosivos Eso quiere decir Que ahora podemos Explotar A este hijo De su puta madre Viro 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 Terpón Y quiero ver Tu risa Todo el día Vamos a quitarnos Tantito Las jeringas ¿Por qué quiero Hacer esto? Ahora tenemos Ok ya no tenemos Espacio Pero es perfecto Tenemos suficientes Virotes Explosivos Bueno te veo Oscuro Así que no puedo Ver tu carita Bella de Pendejo Es por la luz Es que hay Contraluz De este lado Y mi cortina No es suficientemente Gruesa Entonces la contraluz No ayuda A que A que Se me vea bien O sea Aquí se me ve La cámara Pero Tendría que ponerme Básicamente así Y tengo que estar Cargando la cámara Todo el rato Entonces He ahí el dilema La voy a dejar ahí Creo que aquí Me veo un poquito Menos oscuro La waifu Del canal Ok Vamos a continuar Vamos a continuar Con esto Ya tenemos harpones Ya estamos Bastante armados Así que creo Que es el momento Perfecto Para Debo pensar Cómo conseguir Alguna cortina Mucho más Fuerte A ver Tengo una idea Van a ver Mi tracerito ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias por ver el video Bueno, ahorita debería haberme un que sea un poquito más Debería haberme un que sea un poquito más claro O sea, me sigo viendo oscuro, pero... Ya la contraluz no me afecta tanto, tanto, tanto Ok Ahora que estamos armados hasta los dientes Vamos a enfrentar a este vato O sea, probablemente de todos modos me vaya a morir O sea... Pero... O sea, probablemente de todos modos muera Pero... Pues esperemos que... Que no Ya, lo liberamos No, ¿qué haces? Vamos a enfrentarlo de frente No, 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 no... ¡Ah, malito perro! ¡Uf! Lo malo es que no puedo guardar ya teniendo las armas Sería más fácil si se guardara ya que tuviera las armas O sea, la gran ventaja es que ya vi que no hay nada más allá Pero... Es dar la vuelta completa otra vez Y puta hueva ¡Ah! ¡Maldita sea! O sea, lo peor es... Creo que es lo único que no me gusta de este juego Que tienes que volver a hacer muchísimo backtracking ¡Tú chingas, tu madre! ¡Vamos otra vez a conseguir todo! ¡Woo! ¡Diversión! ¡No! Este juego me gusta, pero... O sea, eso sí no me gusta de este juego Que hay demasiado backtracking Es demasiado lo que tienes que estarte regresando ¡Vamos otra vez! ¡Inga, la tuya! ¡No, no le decía a ustedes! Decía al monstruo este Me creen capaz de insultarlos a ustedes Con lo mucho que los jamón O sea, la gran ventaja es que creo que nada más tengo que matar a uno ¿Qué es a este? ¡Muere! ¡Muere! Y dame balas Ahora entramos en la cajita Agarramos la escopeta Oh, no, no recordaba este Bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Arde Agarramos esto Agarramos cerillos Agarramos los zarpones Y cambiamos el plan O sea, ya no van a salir más Hasta el momento que salga el motosierra Eso estamos seguros La idea Oh, no, olvídalo ¡No, mierda! Muere Muere Easy peasy Ok, tengo suficientes piezas realmente Ahí está Vamos a encargarnos de este cabrón ¿Qué bonito se siente de tener el botón aquí abajo que dice regalar suscripción? Ah, tengo que tirar esto Nunca sabes por dónde vas a poder escapar Ahora Ahora Seguimos corriendo ¡Uy! Vamos a dejar que se junten ¡A la verga! ¡Uh! Tú encárgate de ello ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Uh! A ese tengo que matarlo ya Ok Ok, ok Bien, 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 bien Esto fue un buen daño A la verga Joder Joder ¡Run, bitch! ¡Run! ¡Eso intento! Bueno Ya le hice más daño Por favor, por favor Déjame más adelante Por favor Déjame más adelante Por todo lo bonito y santo Déjame más adelante ¡Uf! ¡Vete a la mierda! Ok No es tan buena idea Meterme a la casa No es tan buena idea Creo que es mejor Mantenerme al aire libre Así que es lo que vamos a hacer Cambio de estrategia Nos vamos a mantener al aire libre A la naturaleza A lo natural Tengo hambre Acabo de comer ¿Por qué tengo hambre? Vamos a conseguir Todo lo que tengamos Que conseguir Ah, sí Arde Ok Ok La casa por las escaleras Y por la cámara No es muy buena idea Entonces es mejor Mantenemos entonces Al aire libre Ok Ok Vaya, esta es la conina Vamos a agarrar Vamos a agarrar De estos Vamos a ponernos Las armas Casi la vuelvo a cagar Listo Listo Ya no está El hacha aquí Este ya lo puse Y vamos para arriba Vamos a agarrar Ahí está Oye, rayita Tú que juegas GTA Con el mentecato ¿Sabes si puedo pasar Mi personaje de Xbox Al PC? Según yo Según yo Como Depende de donde lo juegues Si es con Directamente con una cuenta De Epic Creo que es de Epic No Tienes que crearlo de cero Si estás Jugando Desde la Xbox O sea En el PC Sí Pero con el juego Comprado en la Xbox Se mantiene El personaje que tienes Porque es tu misma cuenta De Xbox Ya Vamos por acá Ah Oh la verga Lo vi muy cerca What the fuck What the fuck ¿Qué coño pasó? Ah Creo que sí Creo que sí Es que creo que si lo empiezas Con la misma cuenta Aunque lo tengas en físico No importa O sea Si lo haces con la misma cuenta Si lo haces en físico La cosa es de que Si compraste el juego Por Steam Ah Si compraste el juego Por Steam Y compraste El 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 juego Lo tienes en físico Por el Xbox Pues sí Va a haber pedo Pero si compraste El juego Directamente digital Por la Xbox No hay ningún problema Creo que sí Puedes mantener tu cuenta Ok Es que toda esta chingada Es cuestión de posicionamiento Realmente Ese es el gran detalle Ese es el gran detalle No, en el Xbox Compre el juego En físico Pero en la PC Tengo el juego gratis En el Epic No, entonces sí Vas a tener que empezar de cero Porque son dos cuentas De plataformas diferentes Ese es el detalle Este güey está lleno De mierda Llegale Ah, entrar por acá Porque ya me harté De dar vueltas A lo pendejo Sí, sí, sí Al final Lo malo de todo Esto es eso O sea De que realmente Como repites tanto La misma A veces te vuelves A dejar cosas Ya más que nada Porque ya te lo pasaste Varias veces Me gusta que cambie El género De la persona Que está acá O sea Creo que he quemado Varias mujeres Y he quemado Varios hombres Crear virote Crear virote Y pues vamos Vamos otra vez Intentar huir Es que puedes Agarrar el espacio Es suficiente Como para poder Matar a estos pendejos Ese es el gran detalle De esta cosa Ese es el gran detalle de esta cosa Que, 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 que No es tan buena idea Meterme a un lugar cerrado Pero Sinceramente Ahorita no tengo Mejor opción Me pregunto Si el vato Sabrá donde estoy Ya volví a salir Ese tengo que matarlo Ya Ahorita no tengo Sin munición Uh oh Fuera Ok Rematar Ahora Oh no Es un buen momento Para Fuck Eso es trampa Eso es puta trampa No 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 Me estaba curando Hijo de puta Joder Con este vato Que jodido estrés Que vato tan pinche Castroso Lo peor Lo peor es que ya vi Que vato tan molesto Me llevo a la chingada Que pinche Que pinche Que pinche vato tan molesto Pues ya lo sé Pero Hijo de puta A ver A ver Al final Al final Vamos a tener que recorrer También esta casa Para saber Que pedo Antes de liberar Este pendejo O sea Y es que no es justo Porque Si yo me estoy tomando El tiempo De liberar Todo espacio posible De enemigos Y estoy quemando Todo dios posible Lo correcto Por parte del juego Sería ok Déjame entonces Pelear contra este wey Directamente No me mandes Más putas hordas Más Más para hacer virotes Más para hacer virotes Explosivos Tú Llegale No hay nada Nada Ok Bueno O sea Al menos esta vez Puedo decir que Aunque sea Estoy metiendo Las manos O sea Normalmente Me estaba pegando Una santa violada Sin hacer absolutamente Nada Así que El hecho De aunque sea Poder defenderme Es bastante Mejor Ok Inteligencia del juego No mames Hasta yo sé Que eso Me debió ver Hasta yo sé Que eso Me debió Me debió Duce hablar Cajita Balas Bien Ahora Aquí Aquí Y aquí No quiero meterme Ahí las jeringas Porque las jeringas Ok Si son buenas Pero Pero el personaje No puede correr Mientras Estar poneando Entonces No Vamos a recargar Esto Vamos a agarrar Más trillos Vamos a agarrar Más arpones Y vamos De nuevo Áhrale Así Si te ves Guapo Ah mira Mejoró La iluminación Genial No sé No sé por qué Sinceramente Bajé Vamos Un poquís La cámara No te la vas a ver Ahí está Igual es porque Ya se está anocheciendo Ya se está anocheciendo Ya se fue El sol Váyanse A la ver O sea Es que yo Yo no buscaría Confrontación Con él Donde más He sobrevivido Es cuando me fui Por acá Te mate Dame esto Tú quémate Ok Estoy arriesgando Mucho Estoy arriesgando Mucho No vale La pena Enfrentarse A pendejos Con el riesgo De un vato Con una moto Tierra Que te haga Más mierda Donde está Este pendejo No lo puedo ver Y me da Muchito miedo Porque lo voy A joder Oh sí Sí Creo que ya Me encerré Oh no Oh sí Creo que ya Va a liberar No quería meterme A la casa Pero No quiero Es que ¿Por qué Estás rápido? Joder Y encima Es que Este güey Está demasiado Roto Este güey Está demasiado Roto No lo puedo Matar Sí Sí Soy de México Soy de Veracruz Eh Nosotros Somos de aquí De Puerto Y Vamos Así como que Estamos hablando Así tranquilo Bonito Muy Muy rápido Sí Soy de Veracruz Necesito Una estrategia Es que Es que El güey Es más rápido Y es que Necesito agarrar Todas las pinches Armas primero Antes de poder Liberar Este pendejo Eso tampoco Ayuda Porque ya Termino Medio Quemado ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos Al stream Este Estamos jugando El Evil Wyrin Estoy algo atorado En una parte Sinceramente Este La verdad Aquí no sé Bien Qué tengo Que hacer O bueno Sí sé Qué tengo Que hacer Pero no sé Cómo hacerlo Este Y Hoy es el primer Stream Con el Asociado Bien Ok Más bombas Ok Esa me la merecía ¿Qué pasa? Eso me pasó por quererme agarrar a putazos A putazo limpio con uno de estos Mal idea Ok, qué bueno que eso no lo liberó Baja Si ya sabes que aquí no hay nada O sea, igual el ideal sería simplemente no matar a nadie Igual y si no matamos a nadie Y solo nos encargamos de este güey Podríamos hacer esta madre más fácil Escucho Escucho la música esta Eso quiere decir que hay un cuarto de guardado por aquí ¡Hay un cuarto de guardado por aquí! Mames, cajita güey, siendo un putazo le metiste Trótalo con cariño XD Ah no mames, que ya tenemos el afiliado ¡Ya tenemos el afiliado! De hecho, estoy... Ya la Charinoco me está diseñando los... Los... Este... Los emoticones del canal ¡Oh, por Dios, sí! Diario Sebastián Castellanos Mi primer día como inspector Mi nueva compañera, la inspectora Miria Hanson Es pura dinamita, franca y tenaz Como a mí me gusta Pero tendré que andarme con cuidado Hoy he estado a punto de sorprenderme, mira Dándole el trasero Ok Ok, 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 ok ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? Necesito recordar este camino de a huevo Oh Ok, es esta casa Es la casa de acá Ok, 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 ok Conseguimos las armas y guardamos El dueño pensaba que se podrían poner varios emoticones Y pues solo pudo uno Y fue con el icono de su canal ¡No! ¡Sí se puede! Nada más que tienes que distribuirlos Este... Puedes ir bloqueando uno en uno Yo tengo programado seis Para que sean emoticonos Que puedas... Con puntos del canal Y que otros emoticonos Que puedas desbloquear con... Me da igual Me da igual He descubierto que hay un punto de guardado Soy la persona más feliz Del puto mundo Porque ahora que ya tengo las armas Puedo ir al punto de guardarlo Guardado Subirme la velocidad E intentar derrotar a este pendejo De hecho hasta eso Hice merch Tengo... Ya saqué la primer playera Que es la de Navifocus Ahorita comparto el link ¡Hala! ¡Puta! Ok, por favor Nadie me mate Por favor Nadie me mate Estoy cerca Aquí voy por el... Guardar mis puntos Tengo Guardar mis puntos Y voy por los Veinte mil K Tengo que checar Cómo cambiarle Los que pongan ahí los puntos Porque quiero meter una Que me haga tomar un shot ¡Oh, por Dios, sí! ¡Oh, por Dios, sí! ¡Oh, por Dios, sí! ¡Oh, por Dios, sí! ¡Mi cabeza! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, santo! ¿Qué problema tiene? ¡Enfermera! Necesito mejorar No me alcanza Barra de salud Igual estaría bien Es que todo está muy caro Vamos a guardar ¡Oh, por Dios! Debería poderte curar aquí Asesinato en serie Continúan asesinatos en serie La policía está desconcentrada Por la causa de las muertes ¿Cómo es posible Que no haya ni rastro De asesino? Hallados más cadáveres En la zona de Elk River Los habitantes Sienden atrapados En sus hogares Ok ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! O sea, es que lo chido Es que ahora que ya guardé aquí Siempre que reinicie Voy a reiniciar Pero ya con todo Hasta que llegue el afiliado ¡Ya sé! ¡Por fin ya somos afiliados, chicos! Ya pueden donar todos sus bits Y ya pueden Este Ya se pueden suscribir Con Prime O directamente Está muy, muy chido Ayer Ayer fue que llegó Ayer fue que llegó Y fue como de que ¡Huevos! De hecho me tenía que dormir temprano Porque tenía unos compromisos Que hacer Pero fue como de que ¡Huevos! No, no me importa Tengo que confiar en esta madre ¡Dale! ¡Ja! ¿Y si ahora me meto en la casa? ¿Y si ahora me meto en la casa y guardo? A ese tengo que matarlo ya Si fuera tan fácil Ya lo hubiera hecho desde hace rato ¡Oh! ¡Fragmentar mapa! ¡Bien! Don John Va a estar realizando una raid ¡Gracias Don John! ¡Gracias por la raid! ¡Wey! Una raid de Don John Con tres personas ¡Bienvenido! ¡Helado! ¡No me acuerdo! ¡No me acordaba! ¡No sé si son dos contra el viewer! ¡Muchas gracias! ¿Qué onda? ¿Sabes hacer emoticonos? ¿O empiezas a buscar a alguien que los sacas? ¡Ya lo contraté! Ya tengo contratada a la persona Que me va a hacer los emoticonos Eh... Es una amiga mía llamada Sharinoko Se le ha olvidado algo El alma Una amiga mía llamada Sharinoko Me va a hacer los Los... Los... Este... Los emoticonos del canal Para... Yo creo que ya deberían quedar para la otra semana Me dijo que iba a checar Ya están pagados Ya nada más es cuestión que lo haga Y pues es amiga Es de confianza Entonces... Ahora No, espera, espera, espera Dije que iba a guardar aquí Porque quería guardar Para... Para justamente cuando me volví a enfrentar a este güey Lo tuviera cerca Ok, 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 ok Vamos a guardar Y ahora sí ¡Uf! O sea, la verdad creo que de todos modos podría ser Pero... O sea, la verdad creo que de todos modos podría ser O sea, la verdad creo que de todos modos podría ser Joder Oh Ok No, ¿qué haces? ¡Inbécil del huevo! ¡Han matado a 30 enemigos! ¿Qué es Ana Gabriela Guevara? ¿Por qué corre tanto? ¡Oh, baby! ¡Putas, por fin! ¡Putas, por fin! ¿Eh? ¡La puta madre! ¡Joder! ¡Joder! ¡Quiero guardar! ¡Quiero guardar! ¡Uf! ¡No tiene buen aspecto! ¡Se le ha olvidado algo! ¡Ay, Dios mío! La droguita que lleva encima el bato es para moverse... ...es para moverse en el espejo. ¡No, sí! ¡No, este güey está terriblemente drogado! O sea, lo más probable es que todo eso es un viaje de LSD muy cabrón. ¡Oh, realmente no entiendo! ¿Qué son los zombies de este juego? O si algo de esto es realmente real. La verdad, no me conozco la historia y no la he jugado. Esta es mi primera vez con este juego. Ahí está. ¡Espere! ¡Eh, aquí! ¡Espere! Agente, déjeme ir con usted. Detective Castellanos. Leslie debe de estar cerca. ¡Es indescribible que lo encontremos! Después de enfrentarme contra esa majadería, ¿dónde coño estabas tú? Capítulo 3, completado. ¡Joder! Son 4.30 Ok, vamos a avanzar un poquito más, porque esto fue donde me había quedado atorado la vez pasada. Entonces ya el hecho de que pueda volver a recuperar un poquito, pues ya no quiere decir que no pueda avanzar, aunque sea un poquito más en el juego. Capítulo 4, el paciente. ¿Cuántos capítulos tendrá esta madre? ¿Qué quería cuando tú querías? Es de los que... Es los de los que tiltean. ¿Cómo? ¿Cómo tiltean? ¿Qué es tiltear? Este... No, realmente este juego lo que tiene... Este juego lo que tiene es de que sí está muy... Aquí trataron a Leslie hace años. Lo conoce y habrá pensado que aquí estaría a salvo. ¿Sabe dónde estamos? Justo ahí está el hospicio que dirige mi hermano. Nos dejará entrar. No ha respondido a mi pregunta. La verdad, no lo sé. Creo que estoy perdiendo la cabeza. Y usted es una alucinación. Pero... Quiero pensar que aún conservo algo de dignidad y debo proteger a mi paciente. Y como policía, usted también debería. Ojalá su hermano no sea tan idiota. Ok. Prefiero una hacha. Oh, me siguen dejando información. Diario de Sebastián Castellano. Febrero de 2005. Ah, de los juegos que te hacen enojar. Más que enojar, a mí en la personalidad este juego me asusta mucho. O sea, sí me ha llegado a sacar muchos sustos. Más que... Es que no me enoja. O sea, llega a desesperar que es diferente. O sea, porque es como de que te hace repetir mucho unas cosas. Pero ya vi. Sí, o sea, eso quiere decir que aunque sea hay un punto de guardado cerca de cada lado. Y es mejor irlo guardando. Casi matan a Mayra esta tarde. Le disparó a un sospechoso al que andamos persiguiendo. Toda suerte de que yo estuviera allí. Se pondrá bien. Pero ver sacarla de esta forma. Pensar que iba a perderla sin haberle dicho lo que siento por ella. Ha sido insoportable. Creo que ella siente lo mismo. No se puede negar que allá entre nosotros... Que entre nosotros hay algo. Sé que va en contra del código de conducta. Pero necesito hablarle mis sentimientos. Solo espero no meter la pata. Uy, está enamorado. Chacitas, huevos. ¿Vamos de regreso al hospital? Oye, ¿usted me acompaña? No. Lo sabía. ¿Esto será como el salón terciopelo de... ¿Se le ha golpeado algo? Guardar. Ah, todavía no tengo suficientes de estas. Vengo más tarde a subirme las habilidades. ¿Se me quedaste viendo mientras estaba...? Sí, te quedaste parado. Simplemente mirándole esto. Oh, diablos. ¿Y por qué no me dijiste nada? Te veías muy sexy. Oh. Gracias. Debemos encontrar a mi paciente, Leslie. ¡Ayuda! 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 ¡Nos han visto! Toma. ¡Ay, pobrecito! Me pregunto si podía haberlo salvado. O sea, algo así como que se lanzan las botellas en tal momento. ¡Ayuda! Bueno, tengo suficientes zarpones, realmente. Ah, creo que de a huevo tengo que entrar en todas las casas. Entonces, vamos adentro de las casas. Arde. Ah, yo iba a revisar que Toby estuviera viva. No hay tiempo. Arde. Pero quería checar si tenía signos vitales. Escuché respirar a la persona. Arde, dije. ¿Qué? Ah, ¿por qué no simplemente...? Estoy en modo sigilo. Pero, ¿podías haber saltado esta barda ahí? Ah, si estás en modo sigilo, ¿por qué pateaste la puerta? Las puertas me la pelan. Ah, ok. Oh, bien. Droga. Tenemos que irnos. ¿Qué habrá pasado aquí? Calla, calla. Tranquil. Oh, cinemática. Calla, tranquilo. Doctor, no, no. Valerio, soy yo. El doctor está contigo. Este es mi hermano Valerio, el primer médico del... Hay que tirar. Destaparlo todo. Eh, ¿qué está haciendo? Obvio. Obvio. Ya. ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Ráscate! ¿Cómo puede haberle hecho eso a Valerio? ¡Hospicio, dulce ospicio! ¡Imposible! Bueno chicos, esa es la respuesta a todos Todo esto es un gran caso de clamidia O herpes ¿Dónde está el espejo? Vamos a agarrar cerillos ¿Ese es tu mejor arma en este juego? ¡Lesslie! ¡Viene de fuera! ¡Sí! 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 ¡Lesslie! ¡Ah! ¿Doctor tiene algún problema? ¡Lesslie! ¡Lesslie! ¡Oh! 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 ¡Pero! ¡Doctor! ¡Lesslie! ¡Doctor! ¡Usted también se está convirtiendo! No solamente tengo un fetiche sexual con las personas con programas mentales Lo mejor del juego son los orillos, ¿verdad? Es que, es que te facilita hacer un chingo de cosas ¡Lesslie! ¡Lesslie! ¡Jun! ¡Jun! Ok, ya matamos a ese güey Dijeron que teníamos que ir afuera Pero pues estoy afuera Aquí ya estuve y no hay nada No sería mal guardar de una vez Llevamos una hora con tres, eh, chicos No tiene buen aspecto De hecho, voy a guardar dos veces Porque quiero mejorarme cositas A ver si puedo mejorarme algo interesante Mil cien Había varios de quinientos Mira, cadencia de tiro Dismirió el tiempo entre disparo y disparo Ok, eso es interesante Tiempo de recarga No me interesa tanto Capacidad del cargador Dos mil quinientos Ok, esto sí me interesa subirlo Quiero tener más cerillos Vamos a ver otra vez dónde está Leslie Y creo que la vamos a ir cortando por hoy Porque quiero comer algo Antes de irme de... Antes de salir Porque hoy me está diciendo Es la despedida de un amigo Por eso es la razón por la que empecé stream Tan temprano hoy Agarramos esto No No Balas Bien Y es lo único que cae acá arriba Ah, no Más cerillos Más cerillos Aquí para esconderse Te maté Oh Balas de escopeta Bien No Prefiero el hacha Tenemos más líquido verde Ah, caray Ah, permitamos Ah, caray 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 Ok, voy a terminar como dije esta parte No quiero quedarme a medias Pregunta por qué le tienes rabia al piso ¡Dónde tengo rabia al piso! Este... Es que quiero golpear un putazo Para romper la caja Pero este pendejo saca el arma Entonces... O sea, todavía no me voy, voy, voy Porque hay cositas que hay que hacer Pero sí, ya no tardo Bueno, creo que lo vamos a dejar hasta el siguiente Vamos a guardar Por eso es que este pendejo saca la pistola Bueno, vamos a guardar y vamos a dejar el stream aquí De por sí porque nada más somos una personita Se le ha olvidado algo Un beso, corazón Bueno, creo que a mi tiempo libre voy a poner a borrar todas las que me sobran Me gustaría cambiar la dificultad porque sí está medio pasadito de verga y yo estoy medio noob Pero vamos a dejarlo por aquí Gracias, carnal Este... no, pues no es nada Ya sabes, es cuestión Aquí también se hace por gusto Se disfruta Ah, nada más somos una persona Pero voy a hacer una raid Por si alguien más quiera llegar O igual hago el host mejor Creo que voy a hacer el host Ah, ¿quién está jugando? ¿Hay alguien jugando a Bill Green? De pura casualidad Mira, sí El hiena y está Fexas Fox ¿Fexas Fox es en español? Sí Bueno chicos, se portan bien los que vayan llegando O los que... Se queden Vamos a hacer la raid Nos vemos chicos Se cuidan Los quiero un chingo Bye